Hola, bienvenido a tu canal peruano informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. ...fuera de foco para pedir la renuncia del presidente Castillo y el adelanto de elecciones generales. A pesar de haber sido cuestionado por sus declaraciones, el cardenal Pedro Barreto reiteró sus críticas hacia el presidente de la República, Pedro Castillo. Afirmó que no está tomando en cuenta los consensos que existen en el Acuerdo Nacional. Se han agudizado aún más los signos de corrupción al interior del Poder Ejecutivo, también en el Poder Legislativo y por otro lado también en el Poder Judicial. Este panorama yo diría de angustia porque los tres poderes del Estado que están al servicio de la comunidad peruana no están en un nivel que requiere realmente esta situación que estamos viviendo. El también arzobispo de Huancayo señaló que el problema abarca a los tres poderes del Estado. Estamos mucho más indignados que haya una cuota política de un partido. Es cierto que ha ganado las elecciones pero que no le da la autoridad para imponer dentro de sus cuadros políticos la elección del presidente Castillo para que pueda ponerlo en determinado ministerio. En otro momento se refirió a las críticas del congresista de Perú Libre, Guido Bellido, quien dijo que Barreto está fuera de foco por pedir la renuncia de Castillo y el adelanto de elecciones generales. El Papa Francisco ha sido muy enfático para decir y no solamente él sino el Papa Benedito XVI al decir que la iglesia no puede entrar como un partido político, pero sí la iglesia tenemos esta obligación evangélica y moral de actuar para buscar la mejor política que es buscar el bien común. El cardenal recordó que existe un comunicado de los obispos del país en donde afirman que la actual situación del país es insostenible y hay consenso social para una transición política porque los signos de corrupción se han agudizado. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima!